Bueno, estamos con Javier Arce, director técnico de Deportivo Binacional. ¿Cómo está el profesor? Nuevamente retomando Arequipa ya para poder disfrutar este partido que se viene el día de mañana frente a Independiente. Aquí en Arequipa y sobre todo, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer este Binacional con esta situación tan complicada. Sí, seguro. Difícil, siempre lo hemos dicho. Hay tres goles de diferencia por recortar, pero son 90 minutos y hay que trabajarlo mucho. Sabemos la situación en la cual estamos, que es diferente con Liga 1, pero la idea es esa, hacer un buen partido, tratar de recortar esa distancia, pero básicamente tratando de hacer lo nuestro, o sea, tratando de jugar bien al fútbol y con eso podríamos tener opciones. Así que son 90 minutos por jugar. Ahora, ¿qué ha analizado acerca de este equipo de Independiente? Ya tuvo la oportunidad de jugar con ellos en el encuentro de ida y ahora, ¿cómo podría jugarles también, en condición de visitante, sabiendo que tienen un poco de favor lo que es el tema de la altura y sobre todo también siendo locales? Sí, seguro. O sea, yo siempre he dicho que cada partido es una historia totalmente diferente, ¿no? Así que hay que saber manejarse nada más, hay que hacer un buen trabajo, hay que hacer un trabajo muy inteligente. Sabemos más o menos características de aquellos de Independiente, ya hemos jugado contra ellos, sabemos que son un equipo rápido, un equipo fuerte, uno de los mejores de Sudamérica, digamos, pero hay que jugar cada partido, ¿no? Profesor, justo se le preguntaba, bueno, a Juan Pablo Vergara, y se lo pregunto a usted también como director técnico, ¿por ahí hay alguna presión para Binacional el hecho de marchar también en la Liga 1 y ahora disputar esta Copa Sudamericana? Pues ahí, ¿no? Bueno, dan una imagen acerca de lo que es el Perú. Sí, seguro. Siempre, a ver, quiero que quede claro, nosotros siempre vivimos presionados por algo. El tema del fútbol es así, la alta competencia es así. El tema es tratar de manejar esa necesidad, esa presión que siempre recibimos. Presión porque estamos bien en la Liga, presión porque tenemos que seguir mejorando, presión porque cada equipo va a venir a hacer su trabajo, y presión por lo que significa esta Copa Sudamericana, que de todas maneras son 90 minutos que nosotros todavía tenemos la ilusión de tratar de revertirlo, ¿no? Si no podemos revertirlo, por lo menos hacer un buen trabajo, ¿no? Que eso es básico, que eso es importante, trabajar bien, hacer un buen partido, crear sus opciones y, bueno, como usted dice, señorita, pues, este, dejar una buena imagen. Es muy importante eso también, ¿no? Se habla mucho de la localidad de Binacional, tenían opción de Huancayo, tenían opción de Cusco, tenían opción de Arequipa, bueno, ya se tomó la decisión de que se juegue en Arequipa, pero ¿quién fue? ¿Quién fue? Pues, tal vez, fue una conversación entre la directiva y ustedes, o, bueno, solo fue una decisión por parte de la directiva. No, lo que pasa es que son reglamentos que hay que cumplir, son etapas, son días que hay que... ¿Se les venció la fecha? Sí, se les venció la fecha de presentar opciones. No sé verdaderamente los detalles de eso. A mí en particular, como siempre lo dije, me hubiera gustado que se juegue en casa, ¿no? En Culiac, donde vivimos, donde prácticamente estamos todo el año ahí. Así que nos quitaron esa posibilidad, pero bueno, ya está. Fue Arequipa, una bonita ciudad también, una ciudad futbolera también. Así que ya no hay más que lamentar ni nada que estar pensando en lo que pasó. O simplemente veamos ahora el presente, y el presente es este partido que se juega mañana y podamos, ojalá, cerrar con una buena actuación. Profe, desde que empezó esto de la Liga 1, hemos visto que Binazelón ha tenido un crecimiento bastante extraordinario. ¿Cómo manejar un poco esto, no? El tema ya de las críticas, porque siempre van a empezar a buscar, tal vez, los puntos débiles de ustedes. Sí, seguro, pero es parte de nuestra vida, ¿no? Siempre habrá personas y siempre habrá grupos que por algún motivo, por algún interés, van a querer encontrar algún espacio para tratar de hacer daño, para tratar de desacreditar. Pero el tema pasa por resultados. De una u otra forma, mientras los resultados vayan bien, por más críticas que haya, diremos que en todo caso hay más situaciones positivas que negativas. Ese es de un lado. Y de otro lado, si por ahí apareciera un momento, porque somos seres humanos, apareciera algún momento de baja de rendimiento, como a veces es natural, no, es cuestión de reponerse nada más, ¿no? Pero que nadie nos podrá quitar lo que hemos hecho hasta ahora, por lo menos. Claro, indudablemente que esto no va a servir de nada si no terminamos bien el Campeonato de Apertura, ¿no? Y a partir de ahí será otra historia. Nosotros seguimos prendidos ahí con la ilusión de terminar muy bien el Campeonato de Apertura, y ¿por qué no? Teniendo el primer lugar al final, ¿no? Pero para eso trabajamos, para eso nos estamos metiendo. Las críticas en realidad, en este momento nos fortalecen, porque nos ayudará de pronto a encontrar algún camino diferente, que nos ayude a seguir mejorando. Nosotros tenemos la gran intención de seguir mejorando, de seguir preparándonos, de no desmayar, de no perder nuestro piso, de no perder la dirección en la cual estamos manejándonos como grupo, y esperamos terminar bien. Son los días de entrenamiento que lleva aquí el profesor, lo hicieron ayer en la noche, en el Estadio de la Unza, y hoy, bueno, ya aquí en lo que es el Club de Abogados. Por ahí ya tienen la idea de más o menos cuál va a ser el once titular del día de mañana. Todavía mañana, mañana en la mañana, todavía tenemos una última pequeña práctica, analizando cosas y vamos a esperar el día de mañana. Soy de las personas que espera último momento. Tengo las ideas ya en la cabeza, tenemos en las ideas claritas, pero siempre, siempre de último momento hay que tomar una decisión definitiva. Así como ha crecido Binacional, hemos visto el crecimiento de algunos de los jugadores que son parte del plantel. ¿Le gustaría tal vez que existan más nombres en lo que son las convocatorias de la selección, por lo bueno, por lo bien que está haciendo Binacional hasta ahora? A ver, yo siempre digo que por algo estamos en el primer lugar ahorita, hoy, por algo no. Porque el equipo está trabajando bien, porque tiene individualidades, y esa individualidad, ese individuo se está acoplando, digamos, o está sosteniendo un trabajo colectivo, que es lo más importante. Si a partir de ahí nacen algunas opciones de ser seleccionados, que en buena hora. Yo lo único que puedo decir es que son jugadores, muchos o algunos jugadores de los que tenemos son seleccionables, pero me gusta utilizar esa palabra porque no es presión para nadie, ¿no? Yo es lo que pienso, es lo que pensamos nosotros como parte de Binacional. Si a partir de ahí alguien considera que hay jugadores seleccionales, y especialmente el cuerpo técnico, bienvenido, y son ellos los que podrán tomar las decisiones con respecto a nuestro equipo. Pero con la certeza de que el equipo acá, el grupo, está trabajando bien, que cada uno está buscando sus opciones, está buscando su espacio, está buscando su camino, y si viene una convocatoria de una selección, bueno, qué bueno, porque para eso se trabaja, para eso se mejora, para eso se tiene ilusión de estar en esta carrera tan difícil. Mañana se va a jugar el partido con público arequipeño, y bueno, suponemos que también la gente de Juliaca, de Puno, van a venir a alentar al Binacional. ¿Qué decirles a ellos? ¿Que tengan la ilusión tal vez de poder clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana? Mientras haya tiempo, mientras haya espacio, mientras creamos que haya condiciones, nosotros vamos a seguir soñando con la posibilidad. Así que espero también que el público arequipeño vaya al estadio el día de mañana, disfrute de un buen espectáculo, partiendo de ahí. Que sea un buen espectáculo deportivo, y que a partir de ahí nosotros podamos conseguir un buen resultado y una sonrisa para nuestro pueblo. Invitar a todos los puneños, los puleaqueños, de toda la región Puno que están viviendo acá, que sé que es una gran cantidad de gente la que viven acá en Arequipa hace muchos años. Espero que nos acompañen. Un abrazo para todos.